Vamos a seguir trabajando como lo estamos haciendo hasta ahora, pensando no en octubre sino en diciembre, con el trabajo intenso de los equipos, con un acopio de información muy importante y también con un acercamiento permanente, constante y diario con la gente de la Provincia de Buenos Aires. Con respecto a la candidatura de Eduardo Dualde, a mí me satisface mucho que el doctor Dualde haya decidido ser candidato de justicialismo porque quiero competir con los mejores. Esta interna creo que para todo el mundo fue una cosa muy mal hecha en el partido, las inculpaciones mutuas, las reyertas domésticas en los diarios, las irregularidades en toda la conformación del acto electoral, la arbitrariedad y discrecionalidad con que manejó el Comité de la Provincia de Buenos Aires, todas las cosas, ha hecho que hoy podamos decir es el gran día en que ha terminado la interna. Y me parece que, no obstante estas características, el resultado debe ser mantenido como inobjetable. No hago yo cargo alguno porque creo que Alberto Ramón es un gran candidato que va a llevar adelante una difícil empresa este año. Gracias. 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 Gracias.